En informaciones del ámbito de Israel, Adriana Navarro está siguiendo este conflicto bélico y nos trae un poco más de lo que está ocurriendo allí. Se ha activado la guerra. Adelante Adriana, cuéntanos. Muy buenas, así es. Una hora antes de que terminara la tregua, el grupo terrorista jamás disparó varios proyectiles contra el sur de Israel, quien a su vez retomó los bombardeos contra objetivos de Hamas. El ejército israelí reanudó las operaciones de combate contra Hamas, acusando al grupo extremista de violar el acuerdo de tregua al disparar contra Israel. El anuncio del ejército se produjo momentos después de que expirara una tregua de siete días entre ambos para la liberación de rehenes civiles, sin indicios de que las partes hubieran acordado extender el acuerdo. El grupo libanés Hezbollah también reanudó sus ataques, causando la represalia israelí. Esta mañana, como lo prometimos, atacamos de nuevo. La semana pasada nos preparamos para ampliar la campaña debido a nuestro compromiso con el regreso de los secuestrados y el reconocimiento que debemos cambiar la realidad tanto en el sur como en el norte de Gaza. Los ataques aéreos israelíes comenzaron después de que terminara el alto el fuego, mientras los militantes de Hamas reanudaban el lanzamiento de cohetes al otro lado de la frontera. Una situación muy complicada para los civiles de Gaza. Al no poder ir hacia el norte ni al vecino Egipto, su única salida es moverse dentro del área de 85 millas cuadradas. También aumenta la preocupación por unos 140 rehenes que aún están cautivos en manos de Hamas y otras milicias. Más de 100 rehenes fueron liberados durante la tregua. Como dije desde el primer día, lo repito ahora, la organización Hamas solo entiende de fuerza. Continuaremos y atacaremos hasta que logremos los objetivos de la guerra, el desmantelamiento de la organización Hamas, la negación de su capacidad militares y el regreso de los rehenes a sus hogares. Los negociadores de Egipto y Qatar estaban trabajando para extender la tregua temporal por dos días más, pero no fue posible. El acuerdo actual expiró a las 7 de la mañana, hora de Israel. La restauración de la tregua dependía de la presentación por parte de Hamas de una nueva lista de rehenes para liberar, unos nombres que no llegaron. Este hecho y los proyectiles desde Gaza llevaron a Israel a retomar los ataques. En cuanto al brutal ataque del 7 de octubre, el New York Times informó que funcionarios israelíes obtuvieron un documento en el que se describía el plan de Hamas un año antes de que ocurriera. El documento, de unas 40 páginas, no da una fecha exacta del ataque, pero describe punto por punto el tipo de incursión mortal que Hamas llevó a cabo en territorio israelí. Funcionarios militares y de inteligencia de Israel desestimaron el plan al considerar que sería demasiado difícil para que Hamas lo llevara a cabo, de acuerdo a New York Times. Por otro lado, autoridades de Israel han anunciado la muerte de tres rehenes israelíes que fueron secuestrados por Hamas durante su ataque mortal el 7 de octubre. Los tres fallecidos eran de un kibbut en una comunidad fronteriza, un hombre de 85 años, otro de 54 y una mujer de 56. No se proporcionaron detalles sobre cómo se verificaron sus muertes. Los funcionarios israelíes dijeron que uno de ellos fue visto recientemente con aspecto enfermo en un video que Hamas publicó hace unas semanas. Y por supuesto, en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Yelenis, al estudio.